Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en Cinemorpho, en una nueva crítica más, esta vez para hablar de Resistencia. Están llegando a mí. Es que llora la desaparición de su esposa, es reclutado para cazar y matar al creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra y con la propia humanidad. Bueno, esta película está dirigida por el director Gareth Edwards, un director que nos ha traído películas como lo fue Godzilla, esta película del año 2014. Una película que, bueno, pues estaba bien, pero que, bueno, tenía sus problemitas. Y después nos trajo otra película que fue esta Rogue One, una película de Star Wars que, bueno, a mí me gustó mucho y creo que a muchos es una de las mejores películas para muchos de Star Wars de la mano de Disney, ¿no? De los últimos años. Y, bueno, esta película de Creator, como se llama en su título original o, bueno, Resistencia, aquí llamada en Latinoamérica, pues es una película que, bueno, pues viene un poco de esta... De este rollo de ciencia ficción, de thriller, futuro apocalíptico, que es un tono que a mí, un tipo de películas que a mí me gusta mucho. Bueno, esta película está protagonizada por John David Washington, tenemos también a esta chica, esta niña, más de Elaine Yuna Boyles, posiblemente que debuta en esta película. Tenemos otras caras conocidas, como lo son Gemma Chan, Alison Jenny, Ken Watanabe, entre otros. Y, bueno, pues esta película, yo debo decir, a mí me llamaba bastante la atención en los trailers, obviamente por el propio director, por Gareth Edwards y por su reparto, ¿no? Que, bueno, es un reparto bastante, bastante bueno. Y, ¿qué me ha parecido esta película? Bueno, primeramente, perdón por los cuotos que están aquí haciendo, molestando un poco, espero no moleste tanto en el video. Bueno, ¿qué me ha parecido esta película? Me ha decepcionado un poco, debo decirlo. Me ha decepcionado un poco esta película. Debo decir que esperaba, esperaba, esperaba más. Empezando, bueno, con los puntos positivos, creo que lo que no se puede negar de esta cinta es que a nivel técnico es espectacular. A nivel técnico es una cinta que, en cuanto a la dirección de Gareth Edwards, la fotografía, cómo está montada, ¿no? Toda la ambientación, el diseño de producción de la película, es una cinta que se ve muy grande, muy espectacular. En cuanto a la propia, los propios diseños de personajes, el propio CGI, creo que es una película muy bien lograda. En ese apartado a nivel técnico es una película que yo la pondría a niveles muy grandes de otras cintas de ciencia ficción. Entonces, en esta parte creo que no, pues, no hay algo que se le pueda reclamar. En cuanto a, bueno, pues, hablando un poco de los personajes, de los actores, creo que John David Washington hace un buen trabajo. A mí es un actor que yo siempre voy a defender. A mí me ha gustado mucho el trabajo de este actor en películas como Tenet, como el infiltrado en el Ku Klux Klan. Es un actor muy, muy infrapalorado y aquí demuestra otra vez que es un actor muy, muy solvente y hace un papel, pues, bastante, no diría el papel del año, nada de esto, pero hace un buen papel, debo decirlo. Esta niña, Madeleine también, Madeleine Yuna Post, hace un buen trabajo como esta niña, que debo decir, te saca bastantes risas. Es una película con cierta comedia y creo que la comedia, pues, funciona, funciona de buena manera. Otras actrices como lo son Gemma Chan, creo que hace un buen trabajo. Alison Jenny, como esta, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero bueno, este personaje está militar también un poco, me ha gustado bastante. Y otros personajes como lo son Ken Watanabe, pues, también cumple, cumple y creo que está bien. Hablando un poco de, bueno, la banda sonora a cargo del grandísimo, del maravilloso, del extraordinario, para mí, mi compositor favorito, Hans Zimmer. No voy a mencionar, porque, bueno, sobra decir quién es Hans Zimmer, ¿no? Pero bueno, creo que era de las cosas que más interesaban, ¿no? Una banda sonora compuesta por Hans Zimmer. Me ha gustado, me ha gustado, es Hans Zimmer, nada más que decir. Pero creo que no está al nivel de esas más grandes composiciones, ni siquiera de las últimas, porque no la pondría al nivel de bandas sonoras como Dune, o, por ejemplo, a mí me gustó mucho la banda sonora que hizo para The Sun. No es una banda sonora, creo que se vaya a recordar, es una banda sonora más de acompañamiento, pero, bueno, no deja de estar, no deja de estar bien, pero sí no creo que es una banda sonora de las más memorables del propio Hans Zimmer. Entonces, una banda sonora que cumple, pero nada destacable, creo yo. Hablando ya un poquito de, bueno, de lo que es la historia, el por qué, bueno, no me termina de convencer, y creo que para mí lo más negativo de esta película es que no conecto con la historia, no conecto con los personajes, no es una cinta que emocionalmente me cautive. Yo había leído algunas cosas de que esta película se compara un poco con Inception, de Christopher Nolan, y con, perdón, es que esto es insoportable, y con la propia Blade Runner, ¿no?, de 2049, de Dennis Villeneuve, pues yo creo que está muy lejos, muy lejos de ese tipo de cintas. Esas dos películas para mí son dos películas que a nivel técnico son espectaculares, pero que en cuanto a la emoción, en cuanto al corazón y el alma de esas películas, pues yo creo que están mucho más, mucho más arriba que esta cinta. Creo que esta película no me logra cautivar en ningún momento. Hay momentos en los que te intenta atrapar el tercer acto, trata de ser muy emocional, emocional, pero personalmente creo que no me atrapa, no me logra decir en muchos momentos muchas cosas. Hay momentos creo que de cierta forma que se logra hacer la historia un poco trillada. Creo que los personajes, es que los personajes, debo decir, los personajes son bastante planos, creo que no logra desarrollar a ningún personaje, no logra desarrollar esta relación entre esos personajes centrales, y creo que, bueno, un poco lo que es la historia, perdón, la historia de esa inteligencia artificial, pues aquí lo vemos un poco, ¿no? Es una cinta que se siente bastante deshumana, no se logra ver esa humanidad en esta película, y me da pena porque, bueno, viniendo de Gareth Edwards, que creo que es un director, que viniendo de Rogue One, perdón, viniendo de Rogue One, que es una cinta que tenía un corazón tremendo. Esta cinta no lo tiene, no lo tiene, y es una pena porque creo que tenía todo. Tenía al director, tenía lo que es nivel técnico, increíble, espectacular. Tenía a los actores, que todos son de primer nivel, pero yo creo que es una cinta que se siente bastante deshumana, bastante fría, bastante... Es eso, no logro conectar con la cinta, que no quiere decir que me parezca una porquería, que me parezca una película mala, no lo es, está lejos de serlo. Creo que es un blockbuster de este año, que, bueno, pues está a un nivel de producción elevado, pero yo cuando la estaba viendo decía, bueno, en algún momento tengo que conectar, tengo que emocionarme. Es verdad que la relación entre el propio Joshua, el personaje de John David Washington, y esta niña, creo que es lo más bonito, lo más conmovedor, porque en cuanto a la historia del propio John David Washington con la Gemma-chan, con su esposa, a mí no me dice nada, no me dice nada esa historia, esa relación. Creo que lo más bonito es la relación entre el propio Joshua, entre este militar y la niña. Eso es lo más bonito que tiene la película. Pero por lo demás, pues bueno, no me parece una película realmente apasionante, no me parece una película con un corazón, que yo diga, ah, es una de las cintas de ciencia ficción que te conmueve. No es una Blade Runner, no es una Inception, no es una Matrix, por ejemplo, no es un Avatar, no es nada de esto. Es una película que creo que también se nota en todos los estereotipos, ciertas cosas recicladas de otras películas. Esto tampoco debería ser algo malo, pero sí, no creo que, sobre todo la trama, llega a ser poco original y no te mantiene, creo que no te mantiene del todo conectado con la historia, con los personajes, como uno podría esperar. Y es una pena. Seguramente, o no sé si esto voy a hacer un poco la premisa, la opinión mayoritaria de la gente, me gustaría escuchar sus opiniones, si ya la han visto, pero bueno, para mí un poco una película decepcionante, que no mala, pero sí un poco decepcionante para lo que yo iba esperando. Así que bueno, pues nada, mi nota para esta resistencia es de un 6,5. Y bueno, pues nada, si ya la han visto, díganme a qué les pareció, les ha gustado más que a mí, comparten mi opinión, o les ha gustado incluso menos, pues bueno, pues como siempre, lo estaré leyendo en los comentarios, y bueno, pues nada, si les ha gustado el video, pueden dejarme un like, eso me ayudaría mucho, que no tienen idea cómo hallar los likes. Un like que es gratis y ayuda demasiado, de verdad, compartir el video. Y bueno, si no están suscritos también, suscríbanse, como siempre, para seguir apoyando el canal. Y bueno, un abrazo, y nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!